Una de las ferias con mayor movimiento comercial en el país está a punto de comenzar. La Feria Exposición Internacional de Cochabamba abre sus puertas una vez más y el diario número uno de los cochabambinos estará presente. Un equipo especial en los tiempos brindará cobertura diaria de la FESCO y contaremos con un stand. Donde además de información contaremos con entrevistas exclusivas con diferentes personalidades del mundo político, cultural y también empresarial. Y si cuentas con un stand de tu empresa o emprendimiento, no olvides que puedes promocionarlo con nosotros. Recuerda visitar nuestro stand y podrás recibir regalos, además de adquirir productos de Editorial Canelas. ¡Vive la FESCO 2024 con los tiempos!